¡Soledad! Nuestro Congreso del Estado Está con nosotros el diputado Francisco Martínez Ibarra Muy buenas noches, bienvenido También está con nosotros Mencionarles para ustedes es un ahorro para el ayuntamiento Va a cambiar el tipo de iluminación por el que tenía El municipio va a haber representado un ahorro en su economía Con el pago de la luz Es un ahorro del 40% O aproximadamente lo que se va a ahorrar el ayuntamiento En pagar el alumbrado Y sobre todo la durabilidad Estamos hablando de aproximadamente 15 años de vida Lo que va a tener es esta iluminación Que vale la pena mencionar Nos pone a la vanguardia del municipio de San Luis Y de cualquier otro de la República Que no cuentan con este tipo de iluminación Felicidades, suerte el aplauso para ustedes Y a continuación escuchemos Esta iluminación pone a nuestro municipio Y a nuestras colonias a la vanguardia de los países de desarrollo Qué bueno que pensó en nuestras colonias Para llevar a cabo esta obra Pues es un honor para nosotros Que usted se haya fijado en esta colonia Y aparte somos afortunados Pues somos de las colonias En las que usted está cumpliendo Antes que en otras Por parte de sus compromisos de campaña Por último le reconocemos el trabajo En estos 100 días de trabajo De su administración Y es la verdad muy importante destacar Que usted sí es un político que cumple Miren, es muy importante Continuar con este trabajo que estamos haciendo Es muy importante que sigamos trabajando De la mano con el gobierno municipal Pero más importante Es seguirnos manteniendo unidos Como esa gran familia que hemos sabido hacer Hemos conseguido más recursos Hemos bajado más apoyos Hemos ampliado más los programas Hemos trabajado para Salias Hemos trabajado para la Fidel Velázquez Polvorín Praderas del Maurel Valentín Amador Hemos trabajado Hogares Uno Hemos trabajado para estas colonias juntos Y lo tenemos que seguir haciendo de la mano Como una gran familia Por ahí en días pasados estuve Con el padre Gilito Y platicábamos Y recordábamos Cómo estaban antes Estas colonias No se les tomaba en cuenta Para nada No existía Una transformación Un cambio Todo era de palabra Todo el mundo Como decía nuestra compañera ahorita Mil gracias por las palabras Todo el mundo Venía Prometía Llegaba Y se olvidaba Creo que En estos años de trabajo Que hemos logrado juntos Como esta gran familia Hemos hecho grandes logros Para nuestras colonias Ciudadanos Atendiendo Ciudadanos Seguimos trabajando Un soledense Yo soy Trabajo por la unidad Un soledense Yo soy Trabajo por soledad Hay banchito Trabajando por soledad Y se siguen Esta manera Como Queda iluminada Con esta nueva tecnología La avenida De los vinos Esta obra Va a beneficiar